¿Qué es la competencia de los chicos? Es fundamental también que es importante que están sometidos a un trabajo de presión relacionado con cumplir con tiempo, trabajar en equipo, dialogar de soluciones. Por lo tanto, desarrollan, aparte de las habilidades técnicas, también desarrollan habilidades socioemocionales que son sumamente importantes hoy en día en el mundo del trabajo. Los que participan son los cuartos años medios de las distintas especialidades nuestras, de la especialidad de mecánica industrial, de mecánica automotriz, electricidad, electrónica y de la especialidad de gráfica. Ellos asumieron este desafío porque no están participando la gran mayoría del curso. El resto del curso participa como staff, como apoyo logístico, según lo que se puede apreciar en cada uno de los lugares de competencia. Entonces ellos trabajan por equipo. En algunos casos son equipos de dos personas y en otras especialidades son de tres personas en este equipo. Quisimos aprovechar también esta competencia no solo hacerla para cuarto medio y competir por competir, sino que queríamos también incorporar a nuestro proceso de orientación vocacional a los alumnos que ingresan al primer año de enseñanza media para que visualicen las distintas especialidades que tenemos nosotros de una manera mucho más atractiva. A los segundos años medios, que este año les toca elegir su especialidad, porque en tercer año medio ya quedan definidos alumnos en una especialidad, entonces también es interesante esto para que ellos elijan su especialidad de una manera mucho más informada. Esta es una primera competencia que tiene un origen en relación a que nosotros como centro educativo estamos participando hace siete años a nivel nacional en las competencias técnicas WorldSkin. Entonces, los primeros años fueron unos años de experiencia, de adquirir expertise de cómo se hacía y cómo se trabajaba y en realidad al parecer se hizo un trabajo bastante interesante a nivel de los profesores para después transferirlo a los alumnos porque estos tres últimos años hemos salido campeones nacionales en las competencias de control industrial y en la competencia de mecatrónica. Entonces, los profesores quisieron transferir ese conocimiento que ellos tienen con respecto a cómo se desarrollan estas habilidades y estas competencias y por lo tanto, no es cierto, esta es la primera ocasión que nosotros estamos haciendo en este formato WorldSkin, este tipo de experiencia de pruebas técnicas prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!